La actitud presentada por el gerente del SANA en Tegucigalpa es un claro ejemplo de lo que un gerente no debe de hacer discutir con sus empleados y cuando eso tiene una necesidad para buscar la forma de buscar un consenso de manera que ellos puedan gozar de ciertos permisos para que estos puedan hacer su trabajo de la forma mucho más eficiente y él por otro lado lo que hizo fue querer demostrar que era el gerente y que por lo tanto él podía hacer lo que él se le antojaba en gana y pues aún discutiendo con ella en público sin saber que estaban grabando pues eso es aún mucho peor todavía porque él no se imaginó que ella pues estaba haciendo su trabajo en la forma de que él se pudiera ver mal ahora ya salió esto a la luz pública y por lo tanto desde manejo público y ahora pues era o se ve mal y como tal razón pues perdió su trabajo entonces vamos a ver ahora si esto sirve de ejemplo a los demás gerente que no tienen que subirsele a la cabeza cuando estamos te están ostentando un puesto público de queso cuando aporten en el para poder servir al pueblo y pueden ayudar a los que están a su alrededor yo soy forzada aquí pero lo que no voy a hacer es que no me voy a quedar callada porque usted me está faltando al respeto y yo por qué tengo que matarle al respeto porque están trabajando voy a escuchar en la risa y día que me tenían ahí a rato usted también se encierra aquí con su grupo y yo entonces que respeto a los yo estoy hablando por mí entonces ya le he dicho mil veces solarias a las seis porque está jodiendo es que yo no le estaba diciendo nada leonel usted también se va a ser respetuoso toda la vida está con la misma mierda no le parece no importa entonces si no quería por escrito porque yo mal malos datos no se lo voy a permitir yo no estoy rogando a él me dijo que no, no quiero, no quiero estar aquí con ustedes, y son en mierda, y ahora no me dije, no me repita a las 6 de la tarde mi subjuntorario, dejen de joder una vez le dije, y usted gritó, anda sufocado de repente por asuntos personales y sale a gritar, no jodas aprieta la verga, si quiere estar aquí dígame, no es que yo voy a estar aquí pero no voy a permitir maltratos, Leonel, entonces no lo hagas aquí es que no tiene por qué maltratarnos así, y ninguna de ellas lo va a decir, ¿sabe por qué? por lo mismo que le tienen miedo entonces, si sabe que Leonel no me va a dejar salir temprano, ¿para qué p*** vienen a decirle a Leonel de nuevo que salió temprano? es que yo solo le lo dije una vez y me dijo que no no le volví a insistir pero viene y sale usted a gritar de esa forma cuántos años tengo, cuántos meses tengo de decirle, no me anden haciendo esas p*** preguntas es que yo no le volví a preguntar solo una vez le pido a preguntar pero no nos tiene que tratar así no nos tiene que tratar así porque como le digo usted invítale así a su mujer eso es lo que sea que no le volví a pensar y luego eso es lo que dijeron